Hola, a mí me gustan mucho los animales y por eso tengo a mi perrito Pepe que por ahí anda ladrando. Cuando yo era pequeño tuve una perrita súper simpática que se llamaba Laika. Lo que supe años después es que Laika era el nombre del primer ser vivo que se envió al espacio. Seguro por eso mi abuelito le puso así. Y es que siempre los seres humanos hemos estado viendo el espacio como un lugar que explorar. Los primeros fueron los rusos que enviaron el primer satélite que se llamó Sputnik. Después mandaron a nuestra amiga Laika, que murió en el experimento, pero sí estuvo un rato en el espacio. Después de eso los rusos enviaron a un señor que se llamaba Yuri en 1961 y en 1963 enviaron a una mujer que se llamaba Valentina. Después de esto los estadounidenses se pusieron a inventar más cohetes y enviaron a tres norteamericanos a la luna. Ellos dijeron la frase, un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Desde ahí hemos seguido enviando naves al espacio, algunas con éxito y otras no tanto. Pero se ha puesto por ejemplo una estación espacial, telescopios para ver el universo y se han enviado naves a otros planetas como el planeta Marte y a Urano. Todavía queda mucho por explorar y un tico está trabajando en eso, que es nuestro astronauta Franklin Chang. Pero también hay muchos más ticos que quieren ir al espacio y pensar que todo esto lo empezó una perrita que se llamaba Laika. Bueno, nos vemos y sigamos explorando.